Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo mando y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones que una lándida luz entre la ondulidad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar Tan el Tomás y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer ¡Gracias! ¡Gracias! Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones que una lándida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar Tan el Tomás y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Como nadie te ha querido Como nadie te querrá Yo te quise y yo te quise y yo te quiero Y por siempre te querré Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son sólo palabritas Que se dice Nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor Mi calor recibirá Si alguna vez pretendes olvidar No creas que muy fácil te será Y hay pata mi fundida y en tus labios Te quiero como nadie te querrás Te quiero como nadie te ar Raise, lo mejor Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos cosas fritas, para que hacer reno sufrir No empañemos nuestros cielos con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará Veo solamente por tus ojos, mi vida se acaricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño al que yo a ti te daré Te juro que tan grande mi cariño que en su fuego tu arderás Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen La carta te mando de recuerdos Para que tu comprendas que no te de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los parientes besos que nos cumplimos más Una carta nomás, una carta nomás Y que diría no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diría no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi amor, pero de mi memoria Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y veré en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diría no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diría no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus retos El dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diría no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diría no te voy a olvidar Y que diría no te voy a olvidar Y que piensas mucho en mí Y que piensas mucho en mí Gracias, aunque sé que no me quieres Y que nada es verdad Pero al mentir Tú prefieres Alegrar mi soledad Antes que te hubiera conocido Nunca había yo sentido Lo que era un gran amor Lo que era un gran amor Pero hoy que te siento aquí conmigo Y alegría todo vivo Tus mentiras Tus mentiras Calman mi sufrir Gracias, agradezco Tu mentir Por haberme hecho sentir Que me amas Que me amas Que me adoras Y que piensas mucho en mí Gracias, aunque sé que no me quieres Y que nada es verdad Pero al mentir Tú prefieres Alegrar mi soledad Te hecha Que me amas Que me amas Y que Gracias, agradezco tu mentir por haberme hecho sentir Que me amas, que me adoras y que piensas mucho en mí Que piensas mucho en mí ¿Y que piensas mucho en mí? Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos rabiesos me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento florecen rosas Y si al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento florecen rosas Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño Te mandé a buscar Y yo estaré contigo A la tarde te abrigo Y quererte más Digo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero Quiero Decirte todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Los dos Interamente Quiero Hablar contigo Hablar contigo Como a un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero Quiero Que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Me voy a perder Las tinieblas De mi noche más amarrita Me voy a morir Bañado en llanto Tomando el veneno Que destroce mi alma Voy a terminar Voy a terminar Con mi existencia Que tanto se adhiere A la que quiero Tanto Me voy a morir Me voy a suicidar Voy a dejar el mundo Cuando leas La carta que te dejo Espero no te arrepientas Y que no te sientas más Se despide Quien tanto te adoró Quien tanto porrido Y que le das Pa' gradú Má 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 Gracias. Gracias.